¡Esto es... ¡HOLÁNCULO! ¿Puedo hacer esta pregunta? ¡Eso! Aquí conversando, conversando con mi pata Pedrito García. Tú sabes que Pedrito se volvió papá de dos mellizas. Sí, sí, sí. Fotos lindas tiene en las redes sociales. Y de hecho, eso me lleva a pensar algo que he estado meditando, porque a diario vivimos momentos que nos unen y emocionan, ya sea por un grito de gol, una cena con la familia, o un viaje por el Perú o una partida de videojuegos con algún amigo. De hecho, son muchos los motivos que nos unen y Movistar tiene todo el contenido que necesitas para compartir esta emoción. La emoción nos une. Movistar, gracias. Nosotros somos de la misma congregación, ¿sabes? Yo soy marianista. Claro, soy Marreina. María Reina. Sí, Santa María. Sí. ¿Ahí empezaste con el fuchi-bol? Sí, ahí empecé con el fuchi-bol. Ahí y ahí. Buena cancha tenían, ¿eh? Sí, siempre. No, pero, bueno, estaba ahí más o menos. El pasto era pasto de jardín. Ahora sí está mejor la cancha. Ahora, los marianistas siempre te dan la opción de que practiques varios deportes, ¿no? Sí. O sea, hay de todo. Y a mí me han contado que tú eras bravo. Música de polémica, por favor. Eras bravo en el ajedrez. Sí, claro. Bueno. ¿Ah, sí? Bueno, bueno. O sea, una mente... Tenía un tablero en promoción. No te creo. Sí. En el cobre, primer tablero, jugué hasta tercero, no, tercero creo que mucho. Sí, tercera media creo. O primero, tercera media. Pero no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, no es fácil. No es para todos. No es para todos, claro. No es para todos. Pero es lindo, ¿eh? Es lindo. Pero, ¿cómo? Pero hay gente de paciencia, ¿no? Ese es el tema. Paciencia. Es el tema. Que me gustaba jugar, pero que era mucho tiempo. Claro. Al principio, sí, pero ya hay un momento que ya no querías tardar un tiempo en una silla. O sea, los adecores jugabas... Jugabas tres horas. O sea, cada uno tenía un tiempo de una hora y media. Una hora y cuarto y si se te caía tenías 15 minutos más, algo así era. No me acuerdo cómo era. Y tú si fueras ficha, o sea, pieza de ajedrez... ¿Qué sería? Peor no serías, o sea. No, no, no. ¿Qué vas a hacer de los peones? ¿Quién eres? Alfil, caballo, ¿qué eres tú? Puede ser la torre. Torre, torre, claro. Torre. Torre. Correcto. Correcto. Torre. Vamos, bien. Tienes alfil, diagonal. Diagonal también. Al derecho, claro. Caballo, caballo. Caballo, caballo. Claro, claro. Conociendo la personalidad, conociendo la personalidad de Granda, que era campeón de ajedrez. O sea, Granda es mucho más tranquilo que él. No, pero hay como lateral en el torre. Por eso te estoy diciendo. Por el movimiento de la torre. Claro. Y la personalidad de Granda, que ajedrez creo que llegó a ser campeón de acá, de Perú, también ha ido a jugar internacionalmente. Es completamente la diferencia de personalidad. O sea, él tiene personalidades de ser jugador, de ir hacia adelante. Granda es un tipo pensante. A veces cuando puedo juego, yo me acuerdo que el año pasado o hace dos años, estaba en el avión con la gente de la U. ¿Te relaja? No, estaba en el avión con la gente de la U. Y había unos chicos que estaban... ¿Eso es? No, no, era un equipo de ajedrez. ¿En serio? Sí, de la Universidad de Lima. Y estaban jugando y yo, ¿puedo jugar? Y me animé y la gente decía, ¿tú quieres jugar? Sí, quiero jugar, digo. Y me acuerdo que jugué contra 11 jugadores. Pero 11 jugadores caen tiempo, 5 minutos, porque tienen el reloj para jugar. Que se llama ping-pong en las redes, claro. Juegas y se machucas. Entonces, yo me acuerdo que le gané a los primeros 5. No, le gané a los primeros 4 y el quinto me ganó. Y el resto, pero ahí el profe dijo, yo no quedo mal. Y me trajo a sus 5 mejores jugadores. Y me ganaron todos, pero a las justas. Y el último día dije que ya, con este es. Y me trajo a los temados bravos. De a poquitos. Entonces, ¿tienes ping-pong? También un loco. Sí, también. Tenis de mesa. Sí, también. Qué buena foto. Ah, mira, ahí está, con tu medalla, creo. Ajá. Ese es en el Inmaculado Corazón. Inmaculado Corazón. Ese es, claro. Claro, pero ese es, pero él jugaba fútbol. Eso fue del fútbol. Ajá. Pero no me acuerdo cuál torneo ahora sigo. Habían tantos torneos. Pero ahí era la premiación nomás, porque ya estabas con... Esa foto. Esa foto. Ay, qué potito se ha conseguido. ¿Ese eres tú? Sí, 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 vos. No parezco, pero sí. ¿No? No parezco nada. Lo jugando ping-pong ahí en Punta Cana, me acuerdo. Ajá. Pero tiene su técnica. Oye, este primo hermano. Vive en... ¿Cómo se llama él? Dennis. Dennis. ¿Dónde vive? Ahorita está viendo... En Los Ángeles, pero no sé, además... En Estados Unidos. Estás en Dios, sí, en Estados Unidos, no me acuerdo cuál. Ese es mi hermano, el menor. Ah, es el que está en la promoción de guarderas. Sí, lo digo. Yo lo he visto jugar en la interpromoción, después ahí, güey, tu papá se pone más nervioso cuando juega a tu hermano que cuando juega a tu... No, sí, no, pero es este más noble Rodrigo, eh. Todos los cortes se ponen nerviosos, eh. Todos, todos, todos. Todos los cortes, ¿no? Juega también de mercado derecho. Y ahí dice premio de educación física y deporte. Ah, o sea, eres el Sport Billy. Claro, yo también iba a las reatas y jugaba frontón, tenis, band, jugaba todo. Yo amo el deporte. Pero tú sabes que yo no fui a la grabación. No fui porque tenía un torneo en Argentina con Alianza Sub-17, con este Jaime Abarte. Le mando un saludo al profe. Ah, bueno, qué rico. Y claro, no, pero yo me acuerdo que fui al torneo este y yo no fui a la grabación ni a mi festa de esta promoción. Y la gente me decía, me acuerdo que mi promoción fue la gente que no entendía. Oye, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco? ¿Cómo no vas a hacer tu promoción, tu grabación? Y para mí en ese momento no importaba. Yo quería jugar fútbol y era jugar contra River, Racing y Vélez. Eran unos partidos que en esa época nosotros, que a los 16 años era todo, ¿no? Y Bailón la rompió, eh. Claro, Bailón la rompió. Pero voy al hecho de que la gente me decía, la gente de mi colegio, ¿no? Que no entendía. Oye, ¿qué estás loco? ¿Cómo vas a faltar estas cosas? O sea, y ahora el día de hoy, yo supongo que me verán y dirán, bueno, pues te valió la pena, ¿no? Porque al final es un riesgo, ¿no? Pero para mí se lo valió. Y hasta ahora, pues, o sea, agotando hasta el sacrificio que te quedaba, me da igual. Y aparte para la foto, es una foto, tú. No, pero en ese momento sí me hacen dudar, ¿eh? Claro, pues. Fíjate promoción, tutor. A esa edad la piensas. Yo tenía mi graduación de la Universidad de Lima o tramitir la final de la Copa Libertadores en Belo Horizonte. No, pues, o sea, no tenía manera de ponerme la túnica, la toga, ¿no? Sí, sí. Es más, y yo, o sea, yo solamente tuve, o sea… Aparte, Pedro no fue a la fiesta de promo porque no quería bailar tampoco. No, es que le ponían el volumen muy alto. Muy alto, no se puede conversar, le dijo. Claro, no me dejan conversar. Señora directora, señora directora, ¿podrían bajar el volumen, por favor, que estoy conversando aquí con el presidente de la Pafa? Gracias. Qué buena esa foto, ¿no? Qué buena. Aldo, güey. Estabas contándonos, perdóname. Sí, claro. O sea, en mi colega hay pre, pre, pre y prom. Claro. Y yo tampoco fui a mi pre, pre, porque me fui a un tornado desde el ping pong en Argentina. Entonces, mi único recuerdo es este impre. Pero, como te digo, ahora digo, no me importa, porque en ese momento yo decía, pucha, mis amigos por ahí tienen razón, por ahí creo que tengo que ir. Como era colegio de hombres, tenías que invitar de otro colegio. ¿Te acuerdas a quién invitaste? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Es que a veces, en esos casos, invitabas a la prima, ¿no? Cuando ya no eras muy arreglado. Sí, 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 pasa, pasa eso, pasa eso. ¿Pero por qué él le puso? No es mi caso, ¿ah? Pero por qué él le puso el reloj y lo miras. ¿Te acuerdas a quién invitaste? ¿Una amiga? Sí, hubo una amiga de Villamaría. No, que Santa María y Villamaría son así, pues. No, yo te quería, justo te escuchaba hablar eso de, bueno, de no haber ido a ciertos eventos de tu colegio. Y cuando yo te entrevisté, me dijiste algo que me dejó pensando, ¿no? Y era que como cuatro o cinco años de tu vida futbolística, jugabas, entre comillas, por jugar. No te lo habías tomado como que muy en serio y que de pronto te diste cuenta de que... Sí, o sea, yo siempre jugaba fútbol. Yo me acuerdo que tuve, me acuerdo que la academia de Estamana Cero. También fui a la U, me acuerdo, en el Monumental, con Chirinos. Y de ahí, bueno, acabo en regatas. Soy socio. Y bueno, ya es esto que creo que ya todo el mundo la conoce, pero bueno. Viene un entrenador y me dice, jamás, hace un entrenamiento y me va muy bien. Y me dice, quiero que tú seas el capitán de todos estos. Claro, pero antes de eso, me dice, o sea, a todos nos les les pregunta, ¿quién de acá quiere jugar fútbol? De forma personal. Y éramos 50 chicos, 45, le ando la mano. Y yo no, pues, o sea, yo no quería, ¿no? O sea, no estaba en mis planes. Y cuando él me dijo, qué raro, porque la verdad que me ha sorprendido, quiero que seas el capitán. Bueno, dije, vamos. Y ahí empezó todo, pues. Claro, ahí empezó mi motivación. Y empecé a ver el fútbol ya no como un hobby, sino ya lo empecé a ver como algo más importante. Pero jugadas de seis. Sí, jugadas de contención. Como un mixto, jugadas como un mixto. Mixto, mixto. Aguanta, aguanta. No, tampoco, tampoco. No, tampoco. Tenía gola. Ojo, tenía gola. Seguro. 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 No le voy a dar a las a José Chávez, así que vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Y ustedes van a que no se van a ver.